Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal Aquí somos chichis de comentario Si hay un nuevo video de World Wild Tank Please o algo así Y bueno esta es mi primera partida Acabo de acabar el tutorial He mejorado un par de tanques y demás De momento llevo un tanque ligero Y vamos a ver que tal se nos da chaval Vamos a ver que tal se nos da Tío Miedo me da No me conozco los mapas No conozco nada de nada del juego Todavía No se tampoco Por donde van a venirme los enemigos Me voy a subir a el montículo ese Que creo que desde arriba del montículo puedo tener Cuidado compañero Puedo tener una buena Perspectiva Por ahí viene uno Por ahí viene otro Cuidado que esos son tochos Cuidado que son tochos esa gente Mira mira hay uno ahí Buah Que tiracota has pegado compañero Oh Se ha escondido Lol Me voy a empezar a mover No voy a intentar flanquear Cuidado Uh Que se la casi se lo come chaval No tengo mucha idea tampoco de momento Toma 52 ¿Dónde está dañala ahí? Bien 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 De eso es lo que se trata Bueno 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 El compañero Para mi que el pobre está Diciendo Me están dando parto Es que claro Cuando estás así doblado No es la mejor posición Porque te la pueden liar Parda por todos lados Bueno tío Se ha quedado así de daño Bueno Me acaban de pegar por detrás tío Buah Que tiracota has llevado compadre Y no requiero Recuperación de nada Voy a intentar Darle un poco por detrás Al tío este Que no lo puede liar Bueno 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 chaval Creo que alguien me pare tío No sé que es lo que está pasando En este juego Vale Aquí hay otro que se está moviendo Y aquí hay otro Es decir Quedan dos Voy a intentar pegarle a este Este está dando aquí a mi compañero No puedo No tengo acceso Pero a este lo mejor Que viene por detrás Si A ver Dime que le puedo dar Bueno 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 LOL Que le puedo dar desde aquí Bueno 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 Tú eres mío LOL Aquí trago me ha pegado ¿No? LOL Me ha pasado rozando mi chaval Me ha peinado Venga 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 Asómate Asómate No tío no Asómate Bueno Ah perfecto Ya está ¿no? Bueno De las primeras Te he quedado La cuenta premium Te permite ganar Vale vale Que sigue sigue No estoy interesado A ver Me han dado La movida esta A ver que me han dado Hace batalla Destruir más vehículos enemigos Al menos cuatro Que cualquier otro jugador Destruir al menos tres vehículos enemigos Seguido Perfecto Alcanza vehículos enemigos Al menos diez impactos Me da Esto que es conseguir El estado De héroe de batalla Ajá Bla 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 Vale 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 enemigo destruido Daño causado Enemigo Enemigo Vale vale Pues oye Pues ni tan mal Tío para ser De las primeras batallas Eh Unos objetos En la tienda Es que me da igual Objeto en la tienda Tío déjame Irme de aquí Ahora No 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 Que no quiero comprar nada Bueno chicos Voy a Grabar otra partida Después de esta Dame un segundito Que me iré a ver Todo lo nuevo Y ahora vuelvo Con vosotros Bueno chicos Ya he vuelto He abierto las cajas Y demás cosas Que me habían tocado Pero nada Me había tocado nada No se si ve abajo Que pone una Movida de impulso Es de que te da más experiencia Es como una chapa Que cada Vez que haga un combate Pues te van dando Te van dando Mayor experiencia Estoy intentando mirar A ver porque Estoy intentando mirar Vale 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 También me estoy haciendo Aquí a las cosillas Y como se ve todo Vale aquí me he dado cuenta Mucho que Esto no es de ir a saco paco Sino muchas veces Más Tácticas También Es decir No es siempre Ir de a saco paco Muchas veces Mola también El ir Mirándolo todo Bueno 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 Hay por ahí un enemigo ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me puedo mover? Bueno chaval Me ha dado para el pelo Me ha dado para el pelo ¿Eh? Voy a intentar ponerme aquí En lo alto ¡Lol! ¡Qué tiraco! ¿No? Ah vale Que al estallo en alto Vale vale Me falta este 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 que está aquí escondido El que me ha dado antes ¡Lol! ¿Cómo me ha podido Dar si yo no le Me estoy metiendo aquí ¡Lol! Que este es de los tochos Vámonos 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 Compañeros Que yo soy Un chiquitito Que yo no me puedo Efectar A tanques grandes Así como ellos Ah es que no puedo Ver bien Al enemigo ¿Le he dado? Venga ¡Lol! Hay uno por ahí al fondo Que me está dando siempre Para el pelo Tío Me voy a quedar aquí Que desde aquí Puedo ver Uh Le han roto algo ¿No? Parece ser ¡Lol! Tío 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 Compañero 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 Que me he equivocado yo De teclas Tío No era culpa tuya Vale Hay por ahí Uno al fondo Que es el que me está tocando La moral ¡Oh! Venga Venga De carga rápido Por fin ¡Oh! Ahí lo llevas Chaval Mientras no nos flanqueen Mira Mira cómo se ha escondido Vale Está jugando ahí A que venga ¡Hostia! Mira no Dios te la ha pegado Con un compañero ¿No? Hay que dar otro fondo De cinco No lo consigo ver Vamos ahí a saco Paco ya Que no deberíamos Porque siempre Dostan que nos lo pueden liar Hostia 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 Que está viendo Para acá ¡Oh! Me está diciendo Que he fallado Eso 10,50 Estoy andando por esta zona Porque es la que tiene El blindaje más Chungo Bueno tío Me lo están quitando Todos tío Me están quitando Todos mis bajas Tío Siempre los dejo A nada de vida Y viene un compañero Y se los lleva Tío Bueno Va a ser el primero Detectar un vehículo Enemigo Daño de existencia Vale vale Oye ni tan mal Eh potencia No quiere más potencia Eh A ver tío Que menos lo que me han dado Por aquí Vale Sobrevivir Sobrevivir Y ganar dos batallas Vale Te mandan dos llaves Que luego sirve Para desbloquear cajas Estas cajas Te dan más cosas Etcétera Etcétera 7000 créditos 150 de experiencia libre Y una parte del certificado Por 9 horas de cuentas premium Yo que se Pues me lo llevo Bienvenido sea Y esto que lo que es Contenedores Combinado Una parte del certificado Por 9 horas premium Disponemos No hay suficientes artículos Contenedores Otro Mira ve Esto es lo que yo decía A ver montamos Y nos da más experiencia Pues bueno chicos Voy a dejar aquí El vídeo de hoy Voy a intentar sacar Un poquito más de experiencia Fuera de cámara Si puedo pillar algún tanque Mejor y demás Y bueno Pues si os ha gustado el vídeo Dele pulgar hacia arriba Si no os ha gustado el vídeo Dele pulgar hacia abajo Y lo más importante Puedes hacer la campanita Y el botón de suscribiros Para no perderos Ningún nuevo vídeo Que suba al canal Chao chao Chau 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 Chau